Yo soy turístico, dirá que sí, pero en la ciudad, con una vista patránica, la emoción del señor Técnico Histórico se lleva a alto el centro con la astronomía del tiempo pasodial por el fe de Cristo y la catedral con el tigre de la de los tíos y el tigre de la catedral somos suyos de la catedral y el tigre de la catedral y el tigre de la catedral y el tigre de la catedral